Bueno, ya saben que está súper complicado lo que es esta carrera del pavo del día de Navidad, este 2023. Les decía en el anterior vídeo que lo estamos viviendo de cerca, hemos subido con Rafa en esa carrera, en ese ascenso fantástico hasta la plaza de Adolfo Suárez, junto a la subdelegación de gobierno, ya lo saben, se van sucediendo las participaciones de uno y otro, los dorsales que están preparados, cincuenta y tantos, no sé al final justo cuál es el dato definitivo de la participación, nuestro compañero Raúl Aguado. Bueno, siguiendo esa retransmisión en directo, lo hemos visto cómo es posible subir en esta mañana complicada y les voy a decir dos datos. Lo primero, el miedo a entromparse contra ese árbol de Navidad, también muy complicado el pavimento y además recuerdan también las propias dificultades al bajar unos metros mucho más abajo de lo que sería la plaza de Díaz-San, desde donde tradicionalmente se tiran los corredores. Ahí baja ya otro participante, seguramente para prestar su bicicleta, de momento sin incidentes contra el árbol de Navidad, colocado este año por el Ayuntamiento de Segovia, que preside esta plaza de Díaz-San, pero que no está siendo obstáculo, lo están salmando evidentemente con todas las precauciones y en este ambiente festivo que tenemos en el día de Navidad aquí en Segovia, tradicional ya esta imagen de la participación este año en lo que sería la edición número 88 de la tradicional Carrera del Pavo. Felicidades a todo el Club Ciclista 5313 por su organización, dar las gracias como siempre a la Policía Local y a Protección Civil por la asistencia en la carrera. Recuerden también ese recuerdo a nuestro compañero Aurelio Martín, un clásico cada año aquí en la Carrera del Pavo y que ya saben que fallecía meses atrás. Desde aquí nuestro recuerdo simbólico, pero muy emotivo. Le preguntaremos luego también a Pedro Delgado, amigo íntimo de él, en su tirada, en su carrera o mini carrera de Pedro Delgado, que todavía no había llegado a la línea de salida hace unos minutos. Ha sido una tarde buena sin incidentes significativos. Ha sido una noche buena también, muy tranquila, en donde el frío, la helada, la niebla han sido los protagonistas. Ya el día de Navidad, poco a poco va subiendo algo la temperatura, no más allá de los 30 grados previstos para esta jornada aquí en la ciudad de Segovia. Ya la envidia, ya saben, Murcia con esos 20 grados de máxima que en principio está hoy prevista para este día de Navidad. Ahí está, poco a poco va llegando más gente hasta este punto informativo hoy, que en algunos casos ya saben que va a cerrar los informativos de las distintas cadenas a mediodía, la Copa Nadal y la Carrera del Pavo de Segovia. Ahí ven a esos turistas orientales que no quieren perderse esa fotografía que se están encontrando. Seguramente estén alucinados como un día como el de Navidad van a ver justo este espectáculo, porque no deja de ser que un espectáculo. Ahí está, una de las féminas que participa en la entienda de este año, ha cogido velocidad, parece que no se va mucho más allá de la tienda corte fiel. Repito, los nervios, el público y sobre todo la falta de experiencia hacen que los corredores, que no han participado en más de una ocasión, pues directamente les sirva hoy de tomar conciencia del recorrido y de las máximas dificultades. Es la Carrera del Pavo, lo saben, una de las carreras más veteranas del calendario ciclista español. La edición número 88, ahí está esa otra corredora y bueno, un poquito más allá ya de la tienda de corte fiel, caía ahora ya a la altura de lo que sería el billú billú, un poquito más allá de la farmacia. Ya estamos, ya saben, en la boca de entrada de la calle Real, lo que denominamos calle Real, que ya saben que es la calle Cervantes y es muy emocionante, un año más, les doy las gracias por poder estar aquí siguiendo esta emocionante carrera. La organización al detalle, como siempre, les juro que no es fácil, del club ciclista 53-13, ardiztiendo la llegada, en este caso, de otra mujer, con tranquilidad, dorsal 16, parece asustada. Y es que ver a tanta gente en ese pasillo improvisado que se abre a su paso, hace que la corredora haya caído, como les digo, justo, justo, justo a la altura de la farmacia. Es una mañana, como les decía, fría, pero tenemos sol. Y al final, cuando uno ve el sol, les aseguro que toma fuerzas, toma oxígeno, toma energías para el resto del día. Y en este caso, nos va a hacer falta para esta jornada de Navidad y, sobre todo, para la recta final del año. Uno de los chavalillos, pesa más la bicicleta que él, que se acaba de tirar, quizás el más joven. Tenemos aquí personas que se están cruzando, pero tenemos a la organización del 53-13, advirtiendo con sus silbatos de la llegada inminente de corredores. No puede tardar mucho, Pedro Delgado, en tirarse. Saludábamos a nuestro compañero, como siempre, uno de los más simpáticos que nos acompaña en cada cobertura, nuestro compañero Toyo Torre del Norte de Castilla, al que le deseamos unas felices Pascuas. Y, sobre todo, le damos las gracias por ser así. Ahí está, ese otro corredor. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, que estirazo a esta altura de la calle Cervantes, en donde se tiraba, recuerden, desde mitad de la calle Teodosión Grande. Eso hace que los corredores lleven menos impulso, lleven menos fuerza, y que la prueba hoy, por el árbol de Navidad, tenga algunas circunstancias peculiares. Yo creo que, de momento, no ha habido ningún tipo de choque contra las protecciones. Ahí está, otro de los corredores más jóvenes. Se abre pasillo en la calle Cervantes. Y, de participar, Pedro Delgado, que no lo tenemos de entrada confirmado, será, prácticamente, de forma inminente, su salida. Ahí está, Luis Cuesta, desde la megafonía instalada a los pies del acueducto. Ahí está, uno de los chavalillos más jóvenes, participando con su bicicleta. Ahí está, ay, pero qué simpático, por Dios. Pero qué simpático el chavalillo que se ha tirado con su bici, sin frenos, sin cadena. El participante seguro más joven de la prueba de esta carrera del pavo, número 88. Ahí está esa fotografía. Bueno, 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 bueno. A ver si estamos aquí y hacemos falta en otro sitio. Asistencia sanitaria casi para ese chaval que caía con su padre. Y ahí va otro, eh. Bueno, bueno, el momento más simpático de esta carrera del pavo. Ahí está, se va a quedar casi pendiente del árbol de Navidad. Vamos, de que sí, se chocan la mano los dos chavalillos. Qué simpáticos que han participado en esta carrera del pavo. Seguramente la primera para ellos en este 2023. Ahí está, ahí están los dos chavalillos. Está tirándose, cuidado, otro chaval muy joven. Asciende ya lo que sería la calle Cervantes en esta mañana de lunes, día de Navidad, en este 2023. Felices Pascuas. Yo espero que hayan tenido una feliz noche buena. Lo de la tarde buena no me cabe duda de que lo pasamos bien. También una cobertura muy especial. Desde aquí las gracias a toda la organización, al Ayuntamiento de Segovia, al frente, su alcalde, José Mazarías, por todas las facilidades en el día de ayer de poder hacer ese reportaje amplio que les hemos subido a nuestras redes sociales de esa tarde buena. Más de 5.000 personas sin incidentes y con un ambientazo, de verdad, de estos que vamos a recordar. Ahí está ese nuevo corredor que se tira desde la calle Teodosio el Grande y que poco a poco intenta ascender esos metros de la calle Cervantes. No puede quedar mucho. Buenos días a Juan Luis Misis, que nos acompaña cada año, como no puede ser de otra manera, en esta carrera del pavo, al cual le deseamos también una feliz Navidad y unas felices Pascuas. Ahí ven el ambientazo en esta mañana de lunes. Este día de Navidad festivo en toda España. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Lo ha puesto emocionante. Este corredor ha querido coger ese ángulo de giro que le ha aproximado mucho al árbol de Navidad, pero sin dificultades. Está todo previsto también por parte de Protección Civil. Esas protecciones en caso de impactar alguna de las bicicletas de los participantes, el daño sería, en este caso, menor. Están hablando por la megafonía. Esos dos chavalillos, los dos hermanos que han participado con sus cascos en esta carrera del pavo, número 88 de este 2023. Bueno, pues sería uno de los corredores, aparentemente con más posibilidades. Le dejamos a nuestro compañero Raúl Aguaro en esa cobertura en directo que estamos realizando. Porque, en teoría, yo creo que ya se ha caído, qué pena. Era uno de los corredores que, en teoría, tiene más opciones de haber podido subir arriba. Si no me fallan los cálculos, tan solo Rafa Sanz ha llegado a lo alto de la calle, perdón, de la plaza de Adolfo Suárez. Recuerden, junto a la subdelegación de gobierno, hay otro corredor con su jersey de Navidad, intentando llevarlo más lejos posible, pero se queda un poquito más allá de la tienda de Bijou Brigitte. No ha llegado al Barla Tropical. Ahí le ven. ¿Cómo te has sentido? Bien, bien. Bien, ¿no? Bien. ¿Cómo está el suelo? Está perfecto. Sí, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias a todos los participantes en esta carrera del pavo. Estamos esperando también la salida de Pedro Delgado, que me da que hoy va a llegar hasta prácticamente el sitio en el que nos encontramos. Ahí está. Es otro de los corredores que tiene opciones. Bueno, pues tan solo Rafa Sanz ha conseguido llegar arriba. No sé ahora mismo el número de corredores que han podido salir ya. Si tenemos ese dato, el número de corredores que se han tirado, no lo sabemos. No le puede quedar mucho. ¿Qué pasa, Luis? A Pedro Delgado para tirarse. Los compañeros también del Centro Territorial de Televisión Española tomando imágenes importantes también para cerrar lo que se... Es que no viene a cuento, no viene a cuento este señor en silla de ruedas. ¿Cómo puede estar subiendo y no haber esperado? No es una mañana de verdad para intentar subir por el centro de la calle real con una silla de ruedas en el momento que se está desarrollando la carrera del pavo. No hemos visto y no tenemos datos si Pedro Delgado ha llegado a la línea de salida. Creemos que cada año participa, es un clásico que sí que lo hará, pero si es así no le quedará mucho para salir en esta mañana del día de Navidad. Ya saben, este lunes 25 de diciembre. Los compañeros de Televisión Española. Ahí les ven tomando imágenes que cerrarán seguramente hoy el informativo de mediodía los compañeros de Televisión Española. Les decía que el ambiente es muy simpático, muy agradable. Ambiente de fiesta. Algo de frío, pero al haber sol nos hemos abrigado todos. Solo Rafa Sanz. Uno solo. Es que yo estaba con Rafa arriba. Iba follado, Hugo. Sí. Yo es que he grabado a Rafa hasta el fondo, no le he visto caer a su hijo. Julio no. No, no creo. Solo ha llegado Rafa. Solo Rafa. Solo ha llegado a... Hablando con los espectadores que nos rocean. Y ya saben, la llegada de más corredores es un rosario de ellos. Perdón. Un rosario de ellos participando en la carrera del pavo. Los compañeros de la 8 de Castilla y León. Los compañeros del Centro Territorial de Televisión Española. Que no han querido perderse un año más este auténtico espectáculo. Con las dificultades hoy de bajar mucho más abajo de la plaza de Díaz Sanz. Lo están haciendo desde la mitad justo de la calle Tío Oseo Grande. Y por lo tanto ese impulso es menor. Y de ahí que la mayoría de los corredores estén llegando como mucho a la zona en la que nos encontramos. Se sigue sucediendo la participación hasta cerca de 54, 56 participantes. Tan solo Rafa Sanz ha llegado a lo alto de la plaza de Adolfo Suárez. Ya saben, junto a la subdelegación de gobierno. Adolfo Suárez Sanz ha llegado a la ciudad de Adolfo Suárez. Es que es muy complicado, de verdad. Porque hoy está manjando metros abajo de la plaza de Díaz Sanz. Y por lo tanto el impulso es menor. El miedo a impactar contra el árbol de Navidad y sobre todo la dificultad del suelo. Después de esa noche en gelante y sobre todo de la helada de madrugada. Y entonces ya ven cómo están llegando hasta justo el sitio en el que nos encontramos. Pedro Delgado, yo no tengo todavía conocimiento de que haya llegado a la línea de salida. Esperamos también su participación. Ven cómo de verdad está siendo complicado. Los corredores que cada año se tiran lo saben. Y además no es el primer año que está este terreno así de resbaladizo. De hecho nosotros, acompañando a Rafa Sanz en su subida, hemos tenido incluso la misma dificultad. Ahí ven a otro de los corredores, subiendo, haciendo ese serpentín para impulsarse con la propia fuerza. La propia fuerza de la inercia que le lleva hasta encender por la calle Cervantes, por la calle Real, hasta prácticamente el punto en el que están cayendo todos y cada uno de los corredores. Tan solo Rafa Sanz ha conseguido llegar hasta la plaza de Adolfo Suárez, junto a su delegación de gobierno. Bueno, pues si lo dice la organización, se nos sube, se nos sube y efectivamente así no lo ha hecho. Bueno, vamos a ver si hay desempate porque me da que tan solo Rafa ha conseguido subir arriba, su hijo se caía y por lo tanto veremos también lo que pasa en los últimos minutos ya de la prueba. Ahí están, como les decía, los compañeros que nos acompañan del norte de Castilla, del adelantado, de la Agencia EFE, de la 8 de Castilla y León, los compañeros del Centro Territorial de Televisión Española, nuestro compañero Raúl Aguado, Víctor Serrano, en distintos puntos informativos. Y es que la Carrera del Pavo es un clásico, no nos la hemos querido perder con toda la emoción, con las novedades de ese árbol de Navidad. Hay bien otro corredor simpaticísimo con ese jersey de Navidad que ha querido participar en esta prueba de la Carrera del Pavo, la número, ya saben, 88. Como ven, les estamos dejando el vídeo directo, vídeo continuo, para que vean no solo la participación de los corredores, sino precisamente lo que sería el ambiente de este día de Navidad. Algunos compañeros han querido acercarse justo al árbol de Navidad, esperando la caída de alguno de los participantes. Ahí está ese otro corredor participando. Es que no hay fuerza, no tienen fuerza para conseguir impulsarse lo suficiente y luego, con la destreza, con la maniobra de ese serpentín, intentar llegar lo más lejos posible. Les decía que ha sido uno de los inconvenientes criticado por distintas personas en esta Carrera del Pavo del 2023, la colocación de ese árbol de Navidad en la Plaza del Azoejo, quizás a lo mejor buscando otra ubicación en la misma plaza, no hubiera habido este problema, pero ya saben, que donde manda marinero, donde manda el capitán, no manda el marinero, y los técnicos del ayuntamiento dijeron que había que colocarlo ahí, espero que a alguno le den algún correctivo. Ahí está esa carrera bonita de este participante en la prueba, llegaba hasta donde están los compañeros del Centro Territorial de Televisión Española, que cada año tienen la gentileza de desplazarse hasta Segovia para tomar esas imágenes que seguramente cierren hoy el informativo de mediodías, justo a la Copa Nadal, que también es protagonista en esta mañana del día de Navidad. Ya lo ven, el sonido ambiente, y no pueden quedar muchos corredores. No pueden quedar muchos corredores. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Pedro está arriba? Bueno, pues 15 corredores, la información que nos da la organización, en esta mañana del día de Navidad, nos confirman que Pedro Delgado ha llegado antes que el día de Luxemburgo al Tour, y que por lo tanto va a participar un año más. A mí me da que, quizás me esté aventurando, pero de acuerdo a cómo va la prueba este año, pues no sé yo si vamos a tener desempate. No sé si vamos a tener desempate. Pedro Delgado nos han confirmado que está junto a 14 corredores más en la línea de salida. Seguramente su participación sea ya inminente, y va a ser el momento del prime time, de esta carrera del pavo, la participación de Pedro Delgado, que me da que si otros años llega a la altura del bar La Tropical, se ha colocado donde la farmacia ya los compañeros de Televisión Española, porque saben de que Pedro Delgado este año me da que no va a pasar del sitio en el que nos encontramos. Sí, bueno, todavía quedan 14 corredores que nos confirmaba la organización. Ahí está, hay que dejarle al corredor a de subir esos metros. Y lo vamos a dejar aquí este vídeo para retomar ya, como les decía, prácticamente la participación del corredor internacional Pedro Delgado. Echamos en falta a nuestro compañero, ya saben, Aurelio Martín, fallecido hace unos meses, uno de los clásicos también de esta carrera del pavo para hacer junto con Pedro Delgado ese análisis de la temporada y analizar la próxima. Ahí están los compañeros, ven, tomando detalles de la bicicleta y les digo que ya es inminente la participación de Pedro Delgado.